Bueno, buscando, buscando, mira a quienes hemos encontrado, a Serja Alcover y a Karel que aparece en 40 el musical. Para una pregunta y para ti otra, para ti, ¿qué te ha parecido el musical y qué canción te ha gustado más de todas? A mí, la que más me ha gustado ha sido la de Superman, porque soy súper fan de vos, pero vamos, a muerte. Y el musical me ha gustado mucho porque creo que son canciones que conocemos todo el mundo, ¿no? Entonces mola que vayas a un teatro y poder cantar todas las canciones, me ha encantado. Y Karel está fantástico, por cierto. Y a ti, por supuesto, por el trabajo. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo llevas tú esto del escenario de compaginar la tele con el musical? Eres un máquina. ¿Qué es lo que más te ha costado y qué es lo que más te ha gustado del musical? Pues lo que más me ha gustado es estar dentro del musical, darme aporte en el momento danza, me encanta. Y el estar en fama como asistente de mar y aquí como bailarín me satisfecho mucho porque normalmente no se suelen hacer. Este tipo de cosas juntos. Y entonces estoy pleno. El solo que haces, increíble. Muchas gracias. Además he hablado con tus compañeros y me han dicho que cada día improvisas. Que se te enreda la camiseta, no sé qué. Pues haces otra cosa, da lo mismo. Todo profesional. Oye, no. Ese es de un profesional improvisar totalmente. Mira, te regaló unas zapatillas, no te quejes. Venga, chula, que mueren con mis zapas. Vale. Pues muchísimas gracias chicos y muchísimo éxito. Muchas gracias. Gracias.